Disturbios, llantas quemadas, encapuchados y antimotiñes. La tensión crecía este miércoles en el Carmen de Bolívar, una localidad en el norte de Colombia donde decenas de niñas y adolescentes presentan desde hace días extraños síntomas. Algunos creen que la responsable es la vacuna del papiloma humano, suministrada para prevenir el cáncer de cuello uterino. En un jueves en el colegio me dio un desmayo, se me durmieron las piernas, las manos, no me las sentía, se me pusieron frías y ahí enseguida me desmayé. Cuando recordé que estaba en el hospital ya con destroza, no reconocía a nadie, a mis papás a nadie. Este miércoles el ministro de salud Alejandro Gaviria se reunía con familiares de las jóvenes afectadas y negaba que la vacuna tenga algo que ver con su mal. Lo que tenemos es un gran acervo de evidencia y de conocimiento, una opinión de todas las sociedades científicas nacionales e internacionales, incluida la OMS y la OPS, diciendo que la vacuna es segura. Pero los familiares no se creen explicaciones como las que dio el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien dijo que los síntomas se deben a un fenómeno de sujeción colectiva. No es ninguna histeria colectiva, no es ninguna manipulación de las niñas, no estamos buscando plata tampoco, estamos buscando soluciones para la salud de las niñas, eso sí estamos buscando, soluciones. El Ministerio de Salud colombiano dice que no hay razones para suspender la vacunación del papiloma en el país. Los afectados critican que el gobierno salga en defensa de la vacuna antes que solidarizarse con las familias.